Bayron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, dio a conocer que dieron el último plazo al contratista que ejecuta la obra en el ingreso norte a la ciudad para que realice los trabajos de asfaltado de la vía. Les hemos dado un plazo último para que la próxima semana esté asfaltado el ingreso. Es verdad que ha habido imprevistos como son el sistema de alcantarillado, hubo unas acequias que también tenían que embaular, pero ya han sido superadas. Entonces, al momento es más bien trámite burocrático, que faltaba hacer un contrato, digamos, complementario por esos rubros que no se habían previsto y que no firmaban ese contrato. Entonces, se ha dispuesto que el día de hoy se redacten todos los documentos, mañana se firmarán todos los contratos que hagan falta, las ampliaciones, y pasado mañana estarían ya en la reconstrucción de esa vía. Esto contempla, como digo, el asfalto, las aceras de todo el ingreso. Paralelamente, como municipio, realizarán los trabajos en la calle Paraguay con la finalidad de mejorar el tráfico vehicular en este sector de La Tacunga. Respecto a la obra que se realiza en el parque lineal de Nintinacazo, informó que se encuentran en etapa de recepción. Ha habido ciertos hundimientos que son por responsabilidad de la municipalidad y que la municipalidad tiene que reparar inmediatamente, y otras que ya en la inspección, obviamente, son fallas de construcción, que son imputables al contratista. El contratista ya ha remediado eso, la municipalidad está remediando, porque para ya hacer la entrega de recepción, se hace una verificación de la calidad de la obra y en la inspección se había determinado que hay partes que tienen que reconstruirlas. Entonces, en eso es lo que están ahorita terminando esa reconstrucción y que cumplan, obviamente, tal cual están los términos contractuales. Se espera que en el plazo de tres semanas finalicen los trabajos para que el parque lineal de Nintinacazo esté a disposición de la ciudadanía y tengan un lugar de esparcimiento y distracción. Esperaríamos tres semanas a más tardar de acá para poder ya inaugurar. Vemos que ya han avanzado las obras y que ahí faltaría ya una recepción por parte del comité, una nueva verificación de las reparaciones que se han hecho y podrían suscribir el acto. En los últimos días, la municipalidad inició con la entrega de obras a la ciudadanía. Para Marca TV, Marcela Taco.